Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos al primer vídeo de combates del dobles random del primer torneito que vamos a organizar en este formato, en generación 8 como os ha quedado este combate, podéis decirlo suelto, en este vídeo vamos a abarcar estos 5 primeros combates y a ver que se nos depara, así que para empezar vamos a ver el combate de Lucas mata Juantru contra Thunder Vega, vamos a empezar el torneito con este combate entre Lucas y Thunder así que mucha suerte a los dos, Thunder abre con Digger Speed y un Super Snorlax contra un Corsava y un Clean Clank el Snorlax dice hasta luego Lucas, cambia a Latias que recibe algo de daño, bastante daño se cura con la Bahia Citrus y Terremoto que no le afecta a Latias ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Para castaña azúcar metió! Digger Speed no nunca lo hubiera dicho, escaldar le hace mucho daño y cuidado con Heidreigon Draco mete ahora y Heidreigon desaparece Digger se bostea, creo que ha hecho muy bien, ha hecho muy bien, con el Terremoto Galbantula asegura... ¿Dinamax? ¿Y no ha matado a Digger Speed? No lo entiendo Maxi Terremoto y Galbantula muere Claro, a lo mejor hubiera servido más a cuenta hacer Terremoto normal, pero no ha muerto ¡Pero lo ha quemado! ¡Oh, no hay vida! Draco Zolt, veamos qué pasa ahora Le pega más rápido, le hace mucho... ¡Ah! Estaba quemado ¡Ha sobrevivido! ¡Porque estaba quemado! De ahí está el ataque en Dinamax y Milotic muere Le quedan solo 3 Pokémon a Lucas y Zundersaka, Snorlax y a Toxicroak Que lo primero que hace es Sugar Punch para rematarlo Cosa la mete en las trampas rocas, creo que ahora mismo Para los Pokémon que le queda a Zundersaka no merece mucho la pena Ahí está, no sé qué ha pasado Ha invitado el ataque, pone Ahí está ese castañazo Maldición por parte de Nonax se empieza a bostear ¡Cuidadito! Sustituto por parte de Toxicroak Puño y drenaje y Snorlax ¡Hasta luego! Ahí está el Toxicroak que se está curando Y entra Latias Ahora tendrá todo el ataque especial Le mete un Psíquico a Maractus Y ahora sí que el ataque ha afectado y muere Escaldar a Latias la aguanta muy bien Pero lo quema, madre mía con las quemaduras de Lucas Eso sí, solo le queda Córsola Que ahí está que le va a meter trago meteoros y puño de drenajes Y Lucas cae debilitado Y Zunder pasa a la siguiente ronda Bueno, pues vamos aquí a poner los resultados Aquí está Lucas 3 Zunder 6 Enviamos la puntuación Hop Y ya tenemos Ángel contra Zunder Y el primero que va aquí Que luchará Perdedor de 4 O sea, uno de estos dos El que pierde tendrá que hacer más combates que el resto Para poder pasar Bueno, al igual que estos dos Que ya tienen esa mala leche Es más, creo que si Lucas Ganara el torneo Sería que haría como dos o tres combates más que los demás O algo así Sería muy bestia Pues nada De momento aquí Cuando me lleguen los siguientes combates Pues los grabaré Así que nada Ahora continuamos Bueno, vamos a empezar ya aquí con la ronda 2 Donde vamos a ver por primera vez A Carlo y a Barwin 2 En acción en este torneo Así que mucha suerte A los dos Sismitoad y Cofrayus Contra Obstagoon Y Tapu Koko Que planta el campo eléctrico Hace divia y vuelta Y se larga Aunque ha recibido algo de daño Entra Jaulucha Quizás por si hay un ataque eléctrico Pues que lo pueda aguantar Bien Le quita el objeto a Cofrayus Pero Sismitoad Prefiere poner Danza Lluvia Y Obstagoon se quema Ahí está Hace liquidación Hace muchísimo daño Pero ahora tiene Momia Buenísimo Y Jaulucho Ha aprovechado para bostearse Cuidadito con Jaulucha Que la puede liar Veamos que hace pájaro osado Y se va Bueno, pierde mucha vida Pero el Pokémon de Barwin 2 Muere Sismitoad Acaba con Obstagoon 5 a 5 Veamos Abbasnow Para cambiar el clima Y que haga menos daño El Hidro Ariete La hace Dreadshop Que no sé que es Pues No sé que es Bomba Lodo La hace bastante daño Veamos si Sismitoad Acaba con Abbasnow No prefirirá por Jaulucha Cuidadito Que a lo mejor tendría que haberle hecho focos A Jaulucha Ahora Mesprit Muere Y Abbasnow No ha acabado de morir Cuidadito Que ahí está El doble KO Por parte de Barwin 2 Eso sí Los dos Pokémon de Carlos Están a punto de morir Gablock Que tiene muy poca velocidad Que lo hace Jibamax Eso no me lo esperaba Pájaro osado Aguanta por el incremento de vida Uuuu Abbasnow no acaba de morir Y han conseguido acabar con todos Y han conseguido acabar con todos Veamos que pasa Saca a Nidoki Ya Pinchurín Veamos quien ataca antes Nidoki Que hace Slugwave Que pega a todos Y a un suerte Que Nidoki Es de tipo tierra Solo le queda un Pokémon Soljaleo Nidoki Mega Cuidadito Ahí está Maxi Terremoto Y Carlos Se alza Con la victoria Así que vamos a poner Los resultados Bueno Vamos aquí Como siempre Poner los resultados Donde Carlos Ha vencido a 6 Y Barwin 3 Enviamos puntuación Ahí está Y nada Vamos a pasar Al siguiente combate Vamos a pasar Al tercer combate Del vídeo de hoy Donde vamos a ver Como se enfrentan Jesús O'Kriu Contra Dragon Slayer 57 Mucha suerte A los dos Un pezante Y ninjas Contra Veilplum Y Dual Blade Veilplum Tiene que salir Por patas Y Dual Blade No se como Lo va para Dragon Slayer Ninjas Se va bosteando Pajarosado Era bastante Obvio Veamos que hace Dual Blade También se bostea Ninjas What Hostia No se que ha hecho Se ataque siniestro Y le ha hecho Mucho daño Al Dual Blade Eso Le puede ser Problemático Volto Strike Sobrevive Y ahora ya Si que muere Pero bueno El Dual Blade Se ha llevado Un buen castañazo Y eso le va a ir Muy bien A Dragon Slayer Entra Mimikyu Que le pega Aguanta por el disfraz Tranquilamente Ahí está Danza Espada Hay Ventisca Y le hace mucho daño Y muere Veamos ahora Que saca Jesucrude Saca otra vez A Baitlum Y cambia Como Supongo Porque prefiere Que pegue al otro A esa Ventisca Uuuu Uuuu Cuidadito Que Jesucrude Lo va a tener Bastante complicado Solo le quedan Tres Pokémons Dynamics a Baitlum Hace el Tamp Mimikyu Para que le peguen a él Y no sé por qué No ha funcionado Ahí está Esa Ventisca Que pega a los dos Le hace mucho daño Le hace el ataque No sé si es veneno No tengo ni idea Se cura algo Mimikyu y la vida Veamos que Azaib Entra Golur Y Alga Veamos Como lo hace Esas Ventiscas De Abasmau La están liando Pero mucho Ahí está Ese puño de drenaje Y Abasmau Por fin Muere Pero Pero Vape Sigue pegando Haciéndole algo de daño A Di Alga No creo que No le ha hecho nada Ahí entra Virizion Que acaba con Golur Lo va a tener Muy complicado Para Jesucrude Poder salirse Con la suya Ahí está No No Ahí está Ahora va a morir En un principio Veilcrum Se le acaba El Dinamax Encima Ahí está Y Dragon Slayer Se alza la victoria Con relativa facilidad Así que Vamos a poner Los resultados Bueno Vamos a poner aquí Los resultados Donde Jesús Solo Ha podido Vencer Ahora A 2 Y Dragon Slayer A los 6 Así que Enviamos Puntuación Como puede tardar Tanto Tienen que estar Los servidores Colapsados Ahora Mira Ya tenemos El combate De aquí abajo Pero bueno Vamos a acabar Estos dos Así que nada Seguimos con los combates Bueno Vamos a ver ya El penúltimo combate De hoy Donde vamos a ver Como se enfrentan Ángel Y Zunder Zunder abre Con Vicka Bolt Y Boltun Dos pokémons eléctricos Con Toxicity Otro eléctrico Y Tortunator El pokémon que resiste Los ataques eléctricos Toxicity dice A la mierda Yo pego a todo el mundo Y que pase lo que tenga que pasar Cuidadito Tortunator Que se bostea Pero eso sí Los pokémons que saquen Ahora Ángel Perderán velocidad Siempre y cuando Toquen el suelo Dynamax Para todo el mundo Y Toxicity Han muerto No sé bien bien Por qué Maxi fuego Boltun muere Vicka Bolt Ha sobrevivido Pero con Energibola Le va a hacer Muy poquito Daño Liganrock Y Latios Ha fallado el ataque Ha fallado el ataque Eso le puede costar Muy Muy caro Y Latios Acaba de quitar La telaraña En el campo Eso le va a pastillar Bastante a Zunder Liganrock Se bostea Necrozma Que ha sorprendido De milagro El combate Se come la valla Aunque no creo que Le sirva de mucho Otro golpe No creo que lo aguante Pega y Tortunator Sobrevive Eso sí Ya se le ha acabado El Dynamax Ahí está El ataque de tipo roca Para acabar Ya por fin Con Tortunator Que la está liando Mucho Veamos Veamos que hace Necrozma Muchísimo daño A Latios Pero ahora se cura Con la valla Zidra Entra Mew Cuanto legendario Por favor Nintels Le pega a Mew No lo remata Se vuelve a comer La valla Draco Meteoro Y adiós Necrozma Si te he visto No me acuerdo Mew Se sube el ataque Eso no me lo esperaba Wishiwashi Forma banco Cambia a Pelipper Para plantar la lluvia Cuidadito Que ahora ese Wishiwashi Puede pegar muy fuerte Pájarosado Le hace mucho daño Veamos Si Wishiwashi No, le ha hecho escaldar No ha querido rematar A Latios Supongo que es porque Ya tiene el ataque Muy bajado Y apenas va a hacer daño Puede que le haya hecho Muy bien Huracán Cuidado que lo confunde Gracias a A la lluvia No falla Ahí está ese Latios Fuera Y Pelipper Que muere Por el veneno Sale Nittles Y Mr. Mime Los últimos Pokémon Vamos de Ángel Ese rayo solar Que le hace mucho daño A Wishiwashi Y Frisdai Acaba con SMU Ya no está confundido Terremoto No es suficiente Para rematar A ninguno Y encima Ahora se le acaba La forma de banco Así que Nittles Remata El combate A favor De Ángel Así que Como siempre Ahora toca Poner los resultados Bueno Ángel Seis Thunder Cuatro Enviamos puntuación Mira Tenemos ya aquí Este combatito Este combatito Así que solo nos falta Por ver Un combate más En el vídeo de hoy Así que no me demoro más Y lo pongo Bueno pues aquí tenemos ya El último combate En el que vamos a ver Cómo se enfrentan Migancito Kawai Contra Moran 503 Mucha suerte A los dos Landorus y Flareon Contra Cloyster Y Sismitoat Cambia A otro Sismitoat Y le hace Gigamax Y le pega Con todo lo que tiene A Cloyster Que consigue matarlo Y eso que tiene Muchísima defensa Y encima Se sube el ataque Planta las rocas En el campo Y entra IceQ Que le pega Y debería de Hacer el disfraz Que tiene En el principio O no sé Eso Eso creo yo IceFace Lo ves Y se le ha roto La cara De esto Y Landorus ha muerto No sabéis bien Qué ha pasado Vuelve a entrar IceQ Liquidation Le hace bastante daño La verdad Es tipo Hay daño neutral Flareon Que recibe bastante daño De las rocas Y Sismitoat Que se cura Porque tiene Absorber agua Ojito Flareon Envenenado Cuidadito Que como tenga Agallas Va a hacer mucho Daño Eso sí Le acaban de romper La máscara IceQ Maxi Geyser Y Flareon Muere Entra Gallade Cuidadito con Gallade Que puede pegar Muy duro Terremoto Y se ha muerto Aquí todo el mundo A tomar por culo Solo ha subido IceQ Que pega Y remata Ese Sismitoat Y ha vuelto A ponerse La cara Esta De cubito Y se le ha acabado El Gigamax Entra Reunicilius Y Araquanit Cuidadito con Araquanit Que pega Muy duro Un zumbido Que le hace C mucho daño A Reunicilius Le pega Araquanit Quizás Lo ha flinchado Le ha hecho Retrocede Y me da a mi Que esto lo tiene Moran Muy bien encarado En el que vuela No sé por qué No remata Reunicilius Ahí está Hidroariete Le pega Zellgor Cuidadito Que aquí El más rápido Va a ganar Aunque aún no Se bien Uno Se le quedan Se le quedan Tres Pokémon Monsamorak Esto ya está Esto ya está hecho Hostia Sobrehivido Cuidadito Ya está Se acabó Moran Pasa la siguiente ronda Así que vamos A ponerlo Bueno Pues vamos a poner aquí Los resultados Tres A seis Enviamos Puntuación Pues ya tenemos La ronda Tres Esta Y esta Así que nada Gente De momento Esto ha sido Todo por hoy Espero que hayáis Disfrutado los combates Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego